Hola, hoy vamos a ver cómo editar panel de control en Motorola Edge 40. Para encontrar el panel de control tenemos que deslizar hacia abajo dos veces la barra de estado. Esa parte, los iconos que vimos, es panel de control. Para editarlo, es decir, reorganizar los iconos, etc., hay que pulsar al icono de lapiz que se encuentra en el rincón derecho, pues pulsamos y entramos en modo edición. Lo que podemos hacer es quitar algunas funciones que no necesitamos, no las queremos, entonces sujetamos y trasladamos hacia abajo y en esa parte lo vamos a dejar. Podemos añadir nuevas funciones, deslizamos hacia arriba y, mi parte favorita, reorganizamos los iconos como lo queremos, como lo necesitamos. Y podemos volver de editar, ya que os presento un nuevo panel de control personalizado por nosotros. ¡Es todo! Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.